Música Aquí vienen estos majareta Aquí vienen, vamos, venga Aquí vienen estos majareta Que están locos, se lo aseguramos Pues se creen que son grandes profetas El compa Macaritano Y pa' mí que son unos papetas Pero vienen muy bien enseñados Vienen desde la misma cadena Y el salifre en la sangre imprenado La orillita del templo bendito Que nos presta este saborcito De coñera y bajan más Y como en los carnavales Faltaba tu compa Aquí estamos tus chavales Pa' decir Al compa de los viñeros Que aquí está el batallón de tu cobra Que aquí vuelven tus chirigoteros Que como decía mi padre Yo no tengo más cariño Que el que me da el gallinero Y me fui de mi comparsa Pa' decirte en chirigota Lo mucho que yo te quiero Y vuelvo a traer Y vuelvo a defender Tu legado, tus compases y tu nota Y aquí vuelvo con todos tus compañeros Pa' que te llegue hasta el cielo Tu chirigota Tu chirigota ¡ ¡anto te llegue hasta el cielo! Gracias.